me sacan las tripas, que bien esto para perder peso está bien y ahora si, continuamos con scorn nos dejamos por aquí en el episodio anterior episodio en el cual nos abrieron la cabeza porque por aquí por esta zona había un enemigo que es como un toro y nos invistió, estoy sin balas parece ser que hay checkpoint cada dos pasos y me he cargado unos enemigos que había aquí hace un par de minutos y me he quedado sin balas, la verdad bueno, tenemos un cargador, creo vamos a intentar pasar de este que es el que nos reventó la otra vez y parece ser que se va a volver a repetir la situación porque no hay espacio, vale, nos revienta aquí está esto, pum este son tres tiros y tres tiros menos que tenemos vale, aquí hay un enemigo podríamos optar por no ir por ahí y buscar camino alternativo que no lo hay o sea, esto no conecta con la parte de la derecha así que a derrotar al toro con estas pocas balas espero que sean suficientes quita muchísima vida a ese perro me voy a curar imposible, yo creo que nos va a matar si o sea vale, nos ha costado todas las balas pero derrotadito madre mía se me ha parado la lengua este sitio me resulta familiar en algún sentido aquí es donde pusimos la bola aquella quiero recordar es un sitio muy similar vale, no me quiero adentrar ahí por si hay más enemigos toro de estos y aquí tenemos un ascensor me gustaría conseguir nuevas armas la verdad esta no parece pegar mucho seguro que hay armas más potentes para eliminar a los toros esos yo los llamo toros sé que no son toros pero te invisten, ¿no? entonces son toros vale ¿esta dónde nos lleva? ¿os gusta el fof así? yo creo que en ningún canal vais a ver a alguien que haya puesto el fof más amplio vale, podría esquivar a este tío podría esquivar a todos no quiero gastar balas no me dan las balas para matar a todos estos así que mejor pasar vale, seguramente me maten efectivamente pero había que testear el terreno mejor morir y no gastar balas y poder cargar partida que pues eso, gastar balas y para nada vale, hemos visto que por la izquierda no hay que ir ahora probaremos por la derecha no hay nada no hay nada no hay enemigos vale, empiezo a verlos vale, el camino principal era por aquí todo el rato ¿esto qué es? ¿qué hay que hacer aquí? vale, gasto de una bala cuando no debería ahora igual es por aquí no recuerda a este bicho aunque sea de un tamaño gigante a un bicho que había en el Zelda Ocarina of Time en en Bottom of the Well o en el Templo de las Sombras así con el cuello muy largo espectacular me voy a bajar el volumen porque hace mucho ruido hostia, que se nos acerca vale, ok ahora sí podemos bajar y a ver qué ha dejado eh, eh, quieto no queremos luchar contra enemigos hemos gastado balas a lo tonto ah, vale se nos abre aquí un camino let's go eh, puzle de estos que nos gustan a ver ah, vale aquí no se interactúa con él entonces, ¿dónde? hay que buscar el resto de entradas hacia el centro mucho enemigo aquí no me gusta ah, socorro que sí que sois muy fuertes vale vale aquí hay otra entrada al centro puede ser no sé esto es muy laberíntico vale eso necesitamos un update que no tenemos que no tenemos por ahora muchos enemigos no seguramente me acabarán haciendo una pinza y me reventarán vale por aquí no parece haber la gran cosa hemos dado toda la vuelta así que let's see vale aquí hay otro puzzle de estos ah, vale que se puede jugar ya no te lo lleva a otro lado vale dirección ¿qué hay que hacer? no entiendo a ver sería por no se puede completar este puzzle habría que mover la bolita hasta el centro ¿no? y están todos los caminitos cortados o sea que no es lo que hay que hacer a priori vale guay vale ahí abajo vale están todos los puzzles aquí hay que subirlos todos pues nada hay que buscar la manera de bajar y pillar los puzzles esto que es un nuevo arma pues ya tocaba esto tiene pinta de escopeta igual el fof está muy muy avanzado a ver ¿dónde es? debería ser en vídeo oye ¿dónde lo hice la otra vez? controles ajustes de cámara vamos a bajar un par de puntos porque igual porque igual ha sido demasiado así vale y esto ahora nos da munición para las dos armas ¿no? y este nuevo arma va a tener algo que ver una dos tres vale tres balas tiene pinta de ser escopeta se va a poder utilizar en nuevos puzzles esto tiene pinta de poder usarse en bosses como este vale ¿ahora cuál es? esta no es toma dos escopetazos y un muertísimo vale esto es para reventar a los toros estos mientras tanto voy a usar la pistola que me sirve igual ostras vale por suerte la hitbox no influye con el mapa ostras vale ya me ha dado de vida como estoy muy mal ya no tengo más chutes ostras ahí tenemos otro toro de estos no nos conviene ir ahí vale esta es la mejor para abrir las puertas me sirve que flipas ahora bien al recordar donde estaban esas puertas eso ya es otro tema vale me voy a poner la escopeta martísimo joder mucho enemigo aquí y poca curación abre esto perro vale nos estamos desviando igual de más nos van a matar sí o sí eso tenerlo claro a no ser venga esta vez ponme machutes de vida malditos tacaños vale el fofa sí está bien ¿no? ¿y esto qué hace? vale lo estamos haciendo pupa tiene parásitos ahí qué asco he visto vídeos en tiktok de peña que tienen eso en la cabeza y se lo sacan y lo suben a tiktok ahora bien como enseñáis un culo ahí baneado vale tres tiros de esto eh me persiguen por detrás así es vale no me gusta gastar munición y no estamos llegando a los puntos que hay que llegar que como sean todos alas iguales a esta ¿qué es esto? ah vale esto por lo que tengo entendido los brazos estos son el bicho ese que te atrapa en un momento dado del juego y lo tienes todo el rato en la espalda lo que pasa es que no lo vemos sin ese parásito no podemos tener el usb parece ser vale esto es lo de antes hemos vuelto para atrás si lo que hay que hacer es mover esto vale aquí tenemos otra puerta otra puerta y con esto ya podremos acceder a las tres máquinas esas no no tengo balas eso es preocupante imagino que en algún momento del juego habrá bosses y nos conviene ahorrar balas vale por aquí este bicho nos va a estar molestando vale cambiamos a la pone grapas esta esto que hace vale se nos abre ahí una verja lo cual tenemos curas voy a chutar dos vale ya estaría podemos ir o por la verja o por aquí vale ahí he visto un toro de estos vale esto hay que abrirlo la anterior no hemos ido por ella porque no sabemos dónde está la verdad vale eso está obstruido y aquí si o si tiene que haber otra máquina de estas distinta o sea no pinches mames o es la misma es la pinche misma no se supone que hay que mover las máquinas estas vale esta es la máquina que ya hemos usado ahí estaba la escopeta era un atajo vale dijimos que vinimos aquí de una sin mirar mucho otros sitios vale esto es vida ¿no? 1 2 3 no me dan muchos chutes la verdad pero bueno imagino que el camino principal era aquí todo el rato y es lo que hay ¿no? por aquí sí que vamos a acceder a donde hemos roto la ballena esa muy seguramente o si no le vamos a hacer otra herida por aquí sí vale imagino que haciéndole esa herida hemos visto por el otro lado que había un hueco y podremos ir ahí y luego ya de ahí traspasar ¿qué te quejas? te estamos haciendo un favor crack lo que no sé es como esta cosa gigante puede vivir vale hay otra máquina esta es de munición o sea que debería probar recargar todo antes vale ok y por aquí nada más ostras como sabe que hemos pillado munición el punto o pillan munición pues ahora un toro de estos sin venir a cuento y ya gastas ah y nos viene otro por detrás que bien que grata sorpresa ¿no? como pretendo el juego que gastes todo esto también pega pero no mucho y encima esa melee ostras ah bueno ah bueno bueno ya mátame me da igual o sea he gastado un montón de balas otra vez lo mismo ponemos aquí la cosita pillamos munición recargamos la escopeta que si no nos pasa lo mismo de antes vale hacemos la la del torero un buen recorte ahí la verdad y salimos por patas let's see vale me gustaría no tener que gastar balas aquí pero es que el juego no me deja otra vale muy bien joder ahí tenemos a uno que escupe pero bueno le quieres dar no parece ser que no joder toda la bala toda la bala del juego aquí pues ya está toda la munición que hemos pillado a tomar por culo y todas las curas también ya no hay curaciones se acabó el chollo a esto esto no lo hemos abierto va a haber un montón de enemigos aquí vale aquí se abre un túnel de estos que hemos apuñalado el bicho ese gigante vale y esto ahora subirá para arriba vale ya tenemos dos de tres hay que ir al otro lado que es donde ya hemos estado y pillar el otro y luego ya hacer el puzzle en el medio no me escupas vale tenía que hacerlo el pinche perro tenía que escupir vale por aquí apunta la lógica que tiene que haber un huequito será este no aquí es donde se hacen los puzzles aquí no se puede pillar munición aquí pillamos la escopeta donde estaba el pinche hueco más para allá será por aquí por estas rampas lo hemos visto antes tres o cuatro veces y ahora nada aquí era vale subimos esto la tercera y ahora la salita principal donde se juntaban las tres máquinas estas que son las necesarias para hacer el puzzle imagino vale aquí es me hubiese ahorrado mucho pateo con estas rampas vale a ver el puzzle que hay que hacer ah vale si le doy a la se cambia vale y se va completando el puzzle vale tengo que ver donde se puede mover la pelotita fácil vale me cierran la puerta que está pasando no me dejan moverme estoy aquí atrapado ¿qué está pasando? no me entero ni de vergas pero bueno no hay salida subimos para arriba por aquí ah por ahí no se puede no se puede nos ha movido el gigante ese vale ¿qué tengo que hacer ahora? ni idea Julio porque por aquí por esta rampa no se puede subir no así sí vale esto sería el tejado de antes está guapísimo el juego un poco confuso en algunas cosas o en todas vale vale nos hemos subido al monstruo puede ser what esto es como un tren para escapar ahí tenemos al parásito chupándonos imagino que la historia de este man acaba aquí como que se escapa le matarán y otro personaje ¿no? yepa let's go nos fucking vamos de aquí oye muy alien esto alien predator prometeus ya sabéis que es el mismo dibujante está guapo porque no te cuentan una mierda es en plan a la juega y ya descubrirás tú de que va el lore bueno el lore es como un tipo matriz ¿no? están ahí los humanos como si fuesen pues eso un cultivo ¿no? de personas no parece que esté escapando igual esto es un planeta donde no hay humanidad como prometeus vaya vale aquí podría usar esto no ya no se puede dar más usos y nos piramos de aquí bien ojo ahí ¿eh? hacemos miniatura aquí la voy a hacer no sé si me va a dejar no no me deja porque estoy en modo ventana si no le daría al imprimir y ya está vale sé que el camino es por arriba pero siempre hay que dar una vueltecilla aunque en este juego no hay coleccionables no hay nada entonces es un poco tontería pero y si hay una máquina de munición ahí o algo oye el arte espectacular fijaros aquí este man haciendo refe a su poronga en plan la tengo tochísima chaval vale por ahí hay una entrada si prometeus bueno alguna máquina con munición o algo esto es muy anunnaki en plan que las mujeres dan luz a los experimentos ahí están haciendo lo que creo que están haciendo esto se llamará pues eso ciudad culeo ciudad dos puntos culear aquí tiene que pasar algo tocho parece como la capital de estos seres que todavía no hemos visto ninguno pero me los imagino en plan prometeus vale aquí tenemos un altar hay referencia a dioses están como conectados a la megamaceta del ojo veis las cabezas son muy alien y esto es muy prometeus todo y estos están aquí culeando muy guapo y esto es una red neuronal aquí tiene que haber un cerebro gigante a ver así es y están todos conectados a una mente superior están ahí los cuerpos que guapo vale a dónde tengo que ir imagino que al centro no esto tiene pinta de ser muy tocho subterráneamente aquí aquí se puede hacer algo tenemos aquí un ser de estos ¿no? ¿qué es esto? vale tenemos un tarro escaleras rotas por supuesto este sitio empieza a molar parece la película de prometeus no me jodas se escuchan cánticos ¿cómo llegó a ese altar? había más plantas subterráneas ¿no? nos hemos parado en la primera que es esta ¿qué es esto? vale no lo puedo usar ¿y qué vas a hacer? hostia más roto hostia esto me va a quitar vida así a sí ¿y qué hago con esto? meter la mano ahí no, ¿verdad? pues no me quita vida no sé qué raro una máquina que te machaca el brazo anda mira ¿y qué hago con esto? hostia fijaros esto es para poner unos pies gigantes ¿eh? tipo de titán aquí no puedo hacer la gran cosa la verdad miramos aquí igual hay que devolverle el tarro no se lo quita en plan si te lo he dado y no sirve me lo llevo vale será por acá ojo vale es como una llave pero no le veo mucho sentido ¿una llave que es un tarro? ¿qué es esto? a esto habrá que llevarlo a ver hostia da mal rollo la cabeza esta habrá que llevarlo a la máquina esa que no podía interactuar con ella ¿aquí? no ah me ha cerrado el camino no puedo volver para atrás ¿qué hago con esto entonces? aquí oye esto tiene pinta de que se va a despertar así es mala idea ¿no? si aquí te dan munición y te dan de todo es porque ese bicho se va a levantar van las curaciones aquí tal ¿no? debería chutarme sí es que no tengo vida chaval un poquito demoniseado debería haber recargado los armas antes vale se quedan hay cuatro balas o sea las puedo pillar ¿no? si recargo a ver las puedo pillar hostia que guapo vale pensaba que se desperdiciaban si no vale esto era lo de la vida aquí no hay nada no sé qué cosa más rara de bicho dios la cagamos ¿no? ah hemos matado al feto qué bueno y ahora ¿qué hago con esto? vale vale la idea más loca era la correcta ah y ahora aparece otro qué guapo vale me puedo llevar esto y poner lo que sé yo aquí ¿qué va a hacer? ah que esto es una es una batidora ojo o no el ojo ah hemos hecho papillita vale con la papillita ¿qué hago? se la tendré que dar a los gigantes esos que estaban ahí durmiendo pero es que se van a levantar y eso es peor a ver toma más papillita le ha salido un ojo de la cabeza vale hay que ir a por el otro bebé sin curas y seguramente ahora sí ese bicho se va a levantar ah pero no tenemos frasco vale aquí va a cambiar la historia y se va a levantar eso está más que clarísimo voy a pillar la bala dos bueno pues dos y aquí nada pues nada mismo proceso ¿no? lo colocamos aquí hostia este se ese está vivo y es un cabrón ¿no? vale se viene paus ¿qué hay que hacer? hostia que nos mete puñetas hostia nos dispara también ah vale por suerte tienen delay las granadas estas y explotan no no ya me ha pegado no quería que me pegue a ver el bicho ven solo dos vale un puñetazo te puede meter también ahora recarga le metemos tremendo tiro no 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 pium pium al otro pium 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 vale vale poñetazo vale guay se ha caído eso es bien nos curamos no tenemos muchas curas ah que me mete el puñetazo oh mierda pero bueno vale al suelecito vale por aquí no puedo hacer más nada hostia que he hecho eh que le pasa eh le he reventado ya para nada ha gastado una bala de escopeta lo tonto eh que hace me ha engañado que cabrón no hay que dispararle en una pata o algo así uff no joder que puntería tiene el cabrón muertísimo vale una vez gasta todo yo creo que usa el ataque a melee a ver lo tuyo crack ya estaría no lo abres vale le hemos dado una no sé cuántas hay que darle igual dos a ver dispara lo tuyo o se lo vas a atacar a melee ahora vale una dos cuatro cinco seis siete ocho vale ahora usaría el ataque a melee ¿no? ya estaría ¿qué hace? vale ya está reventado o sea no tiene chance uff ha costado vale le quitamos el arma que es un lanzapepos sí muy chula vale ya tenemos aquí para hacer otro zumito zumito de bicho feo que serán la misma máquina ¿no? que antes aunque hemos visto otro bicho de estos extra pero estaba vallado vale se viene la batidora eso lo nos llena medio tarro vale vale va a ser que el otro medio tarro oh fuck eh que diga evolucionamos vale la idea sería llegar allí que podemos hacer con esto seguramente haya que disparar esto no nos va a dar más balas o si bueno quedan dos cosas nos piramos hay que llegar al otro bebesito bebelín que por cierto por aquí no se puede porque está esto puesto ahora la pregunta es ¿cómo alcanzo eso de ahí? ostras era así todo el rato vale ahora sí podemos coger el bebesito bebelín y hacer puré ¿dónde se colocaba esto? no me jodas que hay otro boss no en serio otro boss si no tengo balas joder no tiene piedad este juego oye 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 ya puede tener munición infinita esto porque si no ¿cómo me lo cargo? vale vale no tiene munición infinita pues nada me tengo que dejar matar en serio esto no se recarga solo nos han cerrado hasta la puerta para que no podamos salir no me puedo currar ¿esto qué es? vale me han matado igual hay que pagarle un tiro en la espalda y ya está cuando está recargando vale a ver si recarga joder me he comido la explosión más tarde no me lo puedo crear vale ha sido fácil veis como sabiendo la mecánica todo es más sencillo ahora bien no tengo munición no tengo no tengo curas pero bueno me puedo hacer un zumo de bebé que algo es algo ala le va a romper la patita ah no la mete bien en el tarro dios que brutal vale ya tenemos el zumito ah no aparezco con el huevo vale o sea te da pie a a equivocarte y morirte vale ahora bien tenemos que tener en cuenta lo de la munición ahora no podemos matar al boss y pirarnos sin pillar munición previamente vamos a intentarnos morir lo cual es difícil porque no tenemos vida así que quinto intento ¿no? de este boss vale hay que hacer que gaste toda la munición ni dispararle por la espalda y ya está eso es todo vale dispara dos dispara otras dos ahora dispara tres y yo creo que ya debería recargar ya estaría ¿no? de un disparo vale pues vamos a pillar munición ahora no queremos problemas porque sin la munición no podemos avanzar es lo que nos ha pasado antes necesitamos llegar a la sala esa donde tenemos que pisar un botón y disparar con esto pero si no tenemos balas obviamente no podemos completar la mierda esa por eso es que el juego al cargar partida le deja aquí si te mueres claro por si tienes que hacerlo de la munición vale dejamos otra vez aquí el feto y vamos a hacer una mermelada que te cagas bien rica rica oh no oh no rico rico vale pillamos el frasco pero no lo vamos a poder usar donde estaban los gigantes esos ahí durmiendo porque como veis se viene la digievolución y ahora no nos podríamos ni curar por tener la mano así veis ahora vamos a interactuar con esto y dice que no que no lo puedo llevar lo lleva al parásito que tenemos enganchado en la espalda que tiene ahí las manos es el que nos está jodiendo todo el rato vale vamos para donde era para arriba no era para abajo vamos para abajo y aquí había otra salita en la cual aquí podríamos colocar otro feto de esos no sé para qué la verdad pero esto es lo que no podíamos hacer hay que tirar aquí una granadita y ahora se nos abre eso con qué objetivo no lo sé ah claro no tenemos las manitas para poder usar los utensilios vale vamos a pillar vidas aquí ya era hora esto es necesario porque ah bueno si nos podemos curar voy a meter tres vale cuál sería la movida aquí me machaco el brazo machacándome el brazo podría usar algún utensilio me dará tiempo abrir la puerta por lo menos vale me ha dejado como nuevo vale y ahora aquí que aquí podría dejar un bebé no sé qué hay que hacer vamos a pillarlas no otra vez la vuelta a cagar me voy a morir antes de poder pillar esto a ver si me da tiempo yo creo que con una debería valer ah bueno aquí se me quita fuck aquí vibra el mando por algún motivo vale vamos a probar a disparar aquí de nuevo es que no entiendo la verdad el objetivo de esto he disparado vale guay pero no ha servido de nada ah vale esto si te lo abres por algo no para poder disparar vale igual me he pasado vale ahora lo he hecho bien ah no puedo por las manitas eso te lo soluciono rápido creo que la parte mala que no tenemos ya más munición de eso es que la munición ya sabéis que hay que liar la parda para conseguirla vale y esto es un update vale ya se nos quita esto perfecto y ahora la duda es con ese update a dónde tengo que ir digamos que ha ido por aquí por aquí está claro que no es tiene que haber otras máquinas de esas de reventarte los brazos en dónde no lo sé a las manitas porque aquí no va a llegar ni de coña con con la máquina de allí tan lejos debería haber una aquí que la hay vale vamos a intentarlo y es correr recto ¿no? en principio vale guay y ya se me quita vale ya está ya está me sacan las tripas que bien ¿no? esto para perder peso está bien al tío le suda la polla ¿no? eso es que el parásito que tenemos atrás sabe lo que vamos a hacer ¿no? ah míralo esto es el pulsa star ¿no? del juego vale este es el parásito que nos está jodiendo las tripas todo el rato nos lo tenemos que quitar ¿no? ahí en la puta cabeza oh dios ya está what the fuck vale el tarro el tarro importante ah pero no lo mata eso lo deja libre y ese es el bicho que tenemos durante todo el juego el que nos atrapa son como los putos alien literal oye tengo un poco las tripas fuera ¿no? y ahora ¿dónde tengo que ir? ah tengo que ir así hasta donde estaban los gigantes que es eso durmiendo y ponerle el tarro vale esto lo puedo usar y no se me caen las tripas se me se me deberían caer las tripas ah mierda no no primero hay que ir donde los alien esos vale ya casi lo tenemos esto tiene que ser el final final ¿no? no sé a dónde estamos yendo pero por aquí no creo que sea estamos very fuck ya te digo yo que cualquier ser humano en esa situación estaría ya muertísimo vale vale por allí no creo que sea tendremos que dar toda la vuelta y entrar entrar para llegar a a dónde estaban los alienígenas esos durmiendo y darle más sangre sangre de bote imagino que habrán tirado un poquito por la idea de underworld los vampiros esos ahí durmiendo durante cientos de años y hostias está ya reventado normal y luego darles un poquito de sangre para reactivarlos vale tendremos la opción de ir al no creo porque todavía no hemos podido ir ahí al centro vamos a ir para abajo y darle los tarros el tarro mejor dicho no cortado es por el otro lado no nada no 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 ahí está guapísimo el estilo artístico igual me veo la peli de Prometheus otra vez, sé que tenía una segunda parte que era de Alien Insolation o algo así no, eso era un videojuego pero no me gustó la segunda parte vale contemplamos aquí el resurgir de esta cosa lo que no entiendo es lo del tercer ojo que le sale de la frente todo es tan Illuminati que la estoy flipando vale, ya me puedo poner aquí con este man a saludar ¿esto qué es? una silla, ¿no? rara se va a sentar aquí a que le causan las tripas le ha socado el pito nos va a meter en la red neuronal ah ah suena a radial nos conectan por usb a la red neuronal es un poco avatar gore hostias es un poco avatar nos hemos cambiado de cuerpo que guapo cambiar como que cambiar a que botón ah vale hostia me puedo cambiar al cuerpo que quiera esto ya es como trascender a ser un dios este soy yo nos está reventando hostia están metiendo aquí muchas cosas son un aquis y de prometeus y de trascender y de cambio de cuerpo vale y ahora que hago yo con el cuerpo este mira tiene ahí toda la pinga bueno esto es para lo que los que habéis jugado sin el fof así aumentado no habréis visto esta parte con el cable en la cabeza del tío por el tema del zoom ventajas no de jugarlo así vale a donde hay que llevarlo a este mural esos son gigantes o es un dibujo vale esto no lo puedo usar ah igual puedo cambiar de cuerpo vale con el cambio de cuerpo si que podría activar esta mierda no si es todo muy alien no un poquito de culeada ah y me tengo que poner aquí el usb estos no se quejan cuando les ponen esta mierda a ver o sea tienen como el tercer ojo que bichos más raros macho vale quiero cambiar de cuerpo primero imagino que habrá que llevarlo a aquella puerta ¿no? esa es una puerta parece mayor asmask ¿no? la forma final vale cambiamos aquí y ahora activamos esto vale vale se abre eso se abre del todo o no vale y con este tío lo que tengo que hacer vale ahora sí se abre del todo no sé muy gore pero no entiendo nada pues como cuando ves prometeos tampoco se entiende mucho si son dioses o si son avatares como en este juego ¿y por qué hay que seguir apuñalando al bicho este? se ha parado ah que está esperando al bicho este el puto parásito de mierda ha vuelto a reventarnos y ya está nos ha desconectado ¿no? pues nada no hay ser humano que salga vivo de esta historia y esto ya son los créditos ¿no? oye el juego muy guapo confuso como su puta madre pero si habéis visto vídeos de Anunnaki y películas de Alien y Prometheus y todo eso pues comprenderéis muchas cosas como lo del cambio de cuerpo lo de la mente superior aunque lo han representado como un cerebro gigante ah mira ahí está el parásito reventándonos oye los créditos hay que verlos a ver si salen más cosas o sea esos son gigantes ¿no? y ahí nos hemos quedado ¿no? en ser parte de otro monstruo atrapados me puedo mover no creo bueno pues esto ha sido todo en Scorn el juego me ha gustado visualmente mecánicamente un poco coñazo algunos puzzles pero por suerte no es un juego largo tiene como 3 puzzles generales miedo me ha dado un poco la verdad y no sé para lo que dura está muy bien y le doy pues su buen 7 el estilo artístico insuperable yo creo que se han arriesgado mucho en ese sentido y muy bien espero que sea demulado si es así pues ya sabéis lo que procede que sería dejaros un buen like y hasta aquí Prometheus bueno Prometheus Scorn y solo me faltaría terminar Zelda y ya estaría ¿no?